Luego de la emergencia registrada el pasado sábado en el municipio de Simacota, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de una persona que quedó atrapada dentro de una retroexcavadora, los organismos de socorro lograron rescatar el cuerpo sin vida de Mauricio Rodríguez, de 29 años de edad, quien trabajaba en las instalaciones de la tubería correspondiente al acueducto de la 5000, que surtirá de agua a los municipios de Socorro y Galán. En el hecho, otras cuatro personas resultaron heridas. ¡Ganaltro punto com!